Deja las excusas para otro momento. Comer sano y sabroso no te llevará más de unos minutos. En este vídeo el chef nos propone algunas opciones de recetas sabrosas, sanas y además rápidas que te permitirán seguir una dieta saludable invirtiendo poco tiempo en la cocina. Este plato no te llevará más de cinco minutos. Cocina un salmón a la plancha y acompáñalo con calabacín o berenjenas salteadas también a la plancha. Si lo prefieres puedes complementarlo con una buena ensalada. Sigue mis consejos. La tortilla francesa es un plato sencillo y rápido, pero debes hacerla apetecible y contundente sin salir de la línea saludable. Y te recomiendo que la rellenes con trocitos de queso, espinacas salteadas o pimiento rojo y puedes moldearla a tu gusto. Si te apetece huevo pero no en forma de tortilla, puedes optar por cocinar unos huevos a la plancha o en el microondas. Acompáñalos de unas verduras a la plancha o al vapor que en el microondas se cocinan de forma rápida y comodísima. Comer rápido y saludable no nos impide cocinar un buen plato de pasta. Acompáñalo con pavo o pollo ya que son alimentos bajos en grasas y combínalo con una buena salsa de verduras frescas. Si además consumes pasta integral pues resultará aún más beneficioso. Creatividad al poder y mucho garrote. Estas son algunas propuestas de recetas rápidas, sencillas y saludables para aquellos días en los que vives a contrarreloj. Puedes adaptarlas y variarlas en función de tus gustos y posibilidades para disfrutar de unos platos ricos en muy poco tiempo.